Ando buscando mi destino Pero no consigo ser libre No me doy por vencido Estoy peleando por una razón Uh 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 Tenemos nuestra propia percepción Uh 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 No sé si en mi mente confíe No puedo echar para adelante Si tengo cadenas en mi mente Creencias que me persiguen Querer hacer las cosas bien Para pertenecer Pero el comportamiento lo impide Vivimos en la idea de que por uno pagan todos Pero la percepción social impide que se conozcan unos a los otros Divididos por grupos, marcados por labels Etnicidad, nacionalidad, edad, política, cultura, clase social Religión, género, educación, valores e intereses Mirar las cosas como son y aprender de ellas, de eso muchos carecen Nos desarrollamos y estamos inmersos en una ecología social humana Y en consecuencia nuestras percepciones están moldeadas Por creencias culturales en las que fuimos criados Y no podemos evitar percibir un sesgo que emerge mucho antes de que aprendiéramos a hablar Como si una categoría social pusiera algún tipo de filtro opaco sobre la percepción ni la memoria Si tu experiencia de vida te han llevado a una reducción de conocimiento Entonces tu juicio hacia los demás estará nublado La polarización, desindividuación, clasificación, asumción y el estereotipo Se han normalizado formando una indelebilidad en la sociedad que nos ha llevado a la corrupción Y por eso hoy estamos en esta posición ¿Cómo puede desarrollarse una opinión tan divergente entre personas razonables Que viven en el mismo mundo y se deben que aún teniendo diferencias de sus historias personales Sus experiencias subjetivas, este mundo es aparte si es donde el corazón se parte Somos malos jueces de nuestra propia experiencia y nuestro sentido común Asociándonos con el realismo ingenuo que no nos deja ver la luz Estamos cada uno viviendo en nuestra propia versión, interactuando en nuestro entorno Miramos un espejo de nosotros mismos en las acciones de otros Quizás lo que critico de ti son mis propias sombras Lo que no me gusta de mí lo veo en ti, por eso nos comportamos de esa forma Estamos atrapados en diferentes tiempos Donde la edad no dicta sabiduría, en un mar de conocimientos Intercambios de secretos en el tablero del tiempo Donde los años no son números y las verdades se suman con el aprendizaje dentro de nuestro universo Recibimos la energía que invertimos Tenemos que forzarnos a cambiar nuestro ambiente Cuando nos sentimos atrapados, humillados y desechados por nuestra sociedad La calidad de la falta de calidad en nuestras vidas está determinada por nuestras actitudes habituales La culpa no la tiene nadie, nosotros mismos somos los culpables Al permitir las cosas que sabemos que nos hacen daño El autoengaño se siente extraño Pero nadie quiere tener la responsabilidad de corregir gente adulta con regaños Muchos dichos han perdido su original significado Porque la gente le ha dado su propia interpretación Ocho billones de pensamientos con diferentes direcciones Todos tenemos una opinión y así trabaja el mundo de la percepción Ando buscando mi destino Pero no consigo ser libre No me doy por vencido Estoy peleando por una razón Uh, tenemos nuestra propia percepción No sé si en mi mente confíe No puedo echar para adelante si tengo cadenas en mi mente Creencias que me persiguen Querer hacer las cosas bien para pertenecer Pero el comportamiento lo impide En ocasiones valoramos lo material más que una vida humana Impactante es ver una persona herida a otra solo por insultos Con palos y piedras me pueden atacar Pero con palabras nunca venirán, intentarán, fallarán, punto final No cuestionamos lo odio y lo dejamos pasar al olvido Dejándonos manipular como máquinas en una sola dirección, en un solo camino Podemos aprender de los errores del pasado Muchos maltratos a los seres humanos no fueron necesarios Pero aún así quedaron marcados en el calendario Ceder a la tiranía es la muerte del espíritu Con miedo a perderlo todo, pero aún así perdiste tu virtud Es increíble ver como pocos controlan a muchos Seguimos haciendo lo que nos pusieron a hacer sin cuestionar por qué ¿Por qué? Yo pienso, therefore, existo Adictos al conflicto y culpable por no escuchar mis instintos Dándome una lección de que el pensamiento puede ser manipulado Y a través de críticas hemos olvidado Las múltiples expresiones amplias de la conciencia anulado El pilar fundamental del control y la opresión Residen en el dominio de la percepción A el comportamiento colectivo es lo que le llamamos sociedad humana Por eso la percepción lo es todo Y los que están bajo el control lo saben Atacando 24-7 los pensamientos de la gente Y aún hoy siguen presente Nothing grips the dangling bits and freezes the rear end more comprehensively than fear Existen dos realidades en las que parece ser una única realidad Y la diferencia principal entre ellas es el conocimiento Es un delirio perceptual donde las personas se rompen como cristal Repitiendo mantras que el sistema le ha inyectado en el cerebro Educación, medios de comunicación, ciencia, medicina, política y academia Son productos de la repetición como computadoras programadas montadas en un grip They will never let you breathe Impossible to think Adentro de una caja llena de tricks Es bien difícil hacer un hombre entender algo cuando su salario depende No entender ni comprender y luego te preguntas por dentro ¿Cómo puede ser? Acosar, intimidar, ridiculizar a la población sin su consentimiento Mantienen en secreto el conocimiento Entre ellos y sus iniciados Para mantenernos esclavos Y el pensamiento libre sean cosas del pasado Como spider webs Conectando instituciones Que tu pensar crees que son independientes pero tienen misiones Para mentes simples Todo esto son ficciones, conspiraciones Y así han mantenido ignorante a muchas generaciones Inventando problemas que limiten a la gente a tener libertad Percepción, decepción, el engaño Esa es la triste realidad Ando buscando mi destino Pero no consigo ser libre No me doy por vencido Estoy peleando por una razón Uh, 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 tenemos nuestra propia percepción Uh, 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 no sé si mi mente confía Uh, 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 uh